En un país que no se realiza, es imposible que nadie se pueda realizar, ni como sector, ni como hombre. Cursó el profesorado de educación primaria e inicial. En sus comienzos como militante sindical participaba en el espacio de juventud del gremio. Desde el 2016 es la responsable del área de Derechos Humanos y Géneros del Sindicato de Obreros Curtidores. Secretaria de Formación Política del Consejo de Juventud del Partido Judicialista de la Provincia de Buenos Aires. Vocal de Mujeres Asociadas a Clubes de Fútbol. Vocal titular de McFruit y referente a la filial de Bursaco de River Plate, hincha de River Plate. Bienvenida Claudia Lázaro del Sindicato de Obreros Curtidores en Movimiento. ¿Cómo andás? Bien Lucas, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Qué faltó de la biografía? No, un paso previo quizás a mi historia sindical, que tiene que ver con haber estado en el Sindicato de Personal Jerárquico de Comercio. Sindicato totalmente distinto al que estoy hoy, porque es de los sindicatos de Cuello Blanco. Comercio es uno de esos sindicatos y bueno, y también que era un sindicato de hecho, un sindicato en formación. Así que desde el inicio de ese sindicato participé en la formación del gremio. Bien, ¿y cómo te sumaste a Curtidores? Nosotros empezamos con una cuestión de actividades primero, o sea, desde el espacio de juventud con el secretario de juventud anterior. Empezamos a participar de espacios de formación y como las hormiguitas, ¿viste? Vas a donde hay que ir, ¿viste? Que la hormiguita se va preparando. Y bueno, en este espacio de preparación fuimos generando actividades en el gremio, o sea, nos fuimos sumando a distintos espacios. Y así empezó mi historia, o sea, a partir de ingresar directamente al sindicato a trabajar la militancia, empezar a conocer el sindicato. Buscar desde el sindicato incidir en una zona que es poco explotada, que tiene que ver con el rol de la mujer, ¿no? En principio no se pensó eso. En principio no es que llegué pensando en armar género. Sí. O sea, en principio lo que hacíamos es desde el espacio de juventud y desde la formación de los jóvenes. Y después se dio como algo que fue continuado. Primero se pensó un espacio de derechos humanos para empezar a buscar la historia de los obreros curtidores detenidos desaparecidos. Para empezar a hablar no solo de derechos humanos en función del proceso de la última dictadura cívico-militar, sino pensar el trabajo dentro de los derechos humanos. Y como consecuencia de eso teníamos que empezar a hablar de géneros, no solo del género femenino. De géneros y en esa diversidad y en ese colectivo. Y es como que todo se fue dando. O sea, fue una búsqueda constante, una búsqueda constante de construcción dentro del sindicato. Cuando uno se mete en internet hay poca información del sindicato de obreros curtidores, digamos de este sindicato que ha sido creado en el 45, ¿por qué hay tan poca información? Primero, o sea, contextualizar de que el sindicato tiene que ver con una cabeza. A partir del 2004, que Walter es el secretario general, Walter Correa, se empieza una búsqueda. Primero de crecimiento del sindicato. Lo primero que tenemos que hacer crecer es la herramienta gremial. Porque para eso estamos. Primero pensar en las herramientas gremial. Como defensa de los trabajadores, de sus lugares de trabajo, de la cuestión salarial y paralelo a eso, de las condiciones de trabajo y de la familia curtidora. Y cuando hablas de la familia curtidora empezás a hablar de los derechos sociales que te da el sindicato. Entonces, es muy difícil que todos los compañeros sepan hacer de todo. Entonces, en ese vínculo, en esa cuestión de la organización, vos empezás a plantearte estrategias. Y para esas estrategias tienes tácticas. Bueno, la estrategia es crecer. Primero tenés que crecer en lo gremial. Después tenés que recuperar la cuestión de la salud. Vas planteando cuestiones. Y quizás en ese momento no era importante empezar a esta búsqueda de la historia. Que hoy sí se está dando ese marco. Que es el momento donde ya hay muchísimas cuestiones. La herramienta gremial y la conducción de Walter en lo gremial, en lo político y en lo social del gremio es muy importante. De hecho, no solo el sindicato ha crecido en lo que era históricamente el conurbano y capital federal. Sino que se ha expandido en el país hacia otras provincias. Entonces, pensando desde esa dinámica, no se habían encargado. Hoy hay una secretaría de prensa que se está encargando de eso. Y que tiene puesto el foco en mejorar la comunicación y adaptarla a estos tiempos. Y obviamente, cuando empezás a ver cómo nos comunicamos, tenés que comunicar la historia. Porque siempre fuiste alguien. O sea, no nacimos de la nada. Contame, Claudia, cómo es el rol de los curtidores. ¿Cuáles son los trabajos que representa el sindicato? Bueno, o sea, nosotros somos la actividad primaria del que toca el cuero. Después de que sale del frigorífico el cuero crudo, viene a las curtiembres. Y ahí los compañeros, depende en qué sector estén, van a hacer un trabajo con productores. Productos químicos, van a limpiarlo, lo van a colgar, lo van a poner lindo. Para que después lo agarre el de la manufactura y convierta ese cuero en un producto. Pero, en realidad, el primero que toca el cuero después del trabajador del frigorífico, somos nosotros. O sea, tiene toda una cuestión. Porque si no, el cuero se pudriría. Si no tiene, por ejemplo, el tratamiento químico, que quizás antes se daba en el saladero. O sea, esto de colgarlo. Cuando vos ves las películas viejas. Es un oficio muy viejo. Claro, es un oficio. No es una profesión. Es un oficio que se transmitía entre familias. Si vos ves, todavía hay trabajadores de avanzada edad. O sea, no quiero decir viejos porque se van a enojar mis compañeros. Pero es un oficio que se transmitía de padre a hijo. Es un oficio que mismo en el trabajo de la curtiembre se tenía que transmitir. No había una máquina que lo pueda hacer, inclusive para darle el espesor del cuero. Era un trabajo manual que muy pocos lo podían hacer. Era un trabajo que en ese momento era muy bien pago. Hoy tenés máquinas que te dicen cuántos milímetros querés que me da el cuero. Pero antes era toda una actividad manual. Que el que lo hacía tenía que ser muy prolijo, muy metódico. Y que era una cuestión que si vos no querías, no la enseñabas. Entonces el dueño de la curtiembre, a esa persona en particular, la tenía como muy cuidadita. El artesano era el que más era cuidado, ¿no? Claro, sí, son artesanos. El tema de pintar el cuero, de dar los acabados. Hoy quizás hay otros procesos. Pero lo que fue pasando del trabajo, de lo que era, lo que es hoy, fue cambiando un poco. Fueron armando productos que tienen que ver con el uso de la tecnología, con el uso de las cuestiones. Pero básicamente todavía hay cuestiones que tienen que ver con levantar los cueros, con esta cuestión de poner el cuerpo. La mayoría de los oficios, salvo el artesano de joyas, en esto ponés el cuerpo. Y en ese sentido, ¿cuáles son las reivindicaciones históricas del sindicato? Mira, primero hay cuestiones que tienen los trabajadores, digo, que fueron productos de la sindicalización, que tienen que ver con lo salarial, porque había compañeros que quizás ganaban muchísimo y otros que no ganaban tanto, con las cuestiones de higiene y de salubridad de las curtiembres. Y eso tiene que ver mucho de cómo se fue cambiando el oficio. O sea, todo ese cúmulo que quizás se reivindicaba, cómo lo vamos cambiando. Y algunos están en proceso de cambio y otros, esa palabra es complicada, ¿no? Y otras, no tanto. Pero bueno, es toda una línea de cómo va creciendo el oficio. Claro, siempre está la pelea sindical por las comisiones mixtas, ¿no? Ni salud, para que el sindicato tenga una intervención, bueno, ¿qué hacen los patrones por la seguridad de los trabajadores, no? Uy, bueno, a ver, si lo planteamos antes, era más complicado. Claro. Y sigue siendo complicado, digo, la historia no cambia. O sea, el sindicato está para defender, el patrón está para ganar plata. Eso no va a cambiar, la historia no lo cambia. Hasta ahora no es que se dio vuelta la taba y pasó distinto, salvo en algunos procesos que tienen que ver con, en particular en nuestro gremio, de curtiembres, que han dejado de tener patrones para tener patrones que son los trabajadores, que somos todos patrones, como es el caso de las cooperativas que están dentro del gremio, afiliadas, si bien el proceso de lo que es la afiliación muchas veces al trabajador cooperativo no se lo tiene en cuenta en las estructuras gremiales, nuestro sindicato sí tomó una decisión política e histórica de afiliar a los trabajadores, que en este caso en las cooperativas suelen ser monotributistas, tomarlos como trabajadores curtidores, porque eran compañeros que trabajaban en una curtiembre, que esa curtiembre por determinadas cuestiones fundió, se fue, el dueño del lugar desapareció, casi siempre es una cuestión de que quizás se pasaron a otro lugar con la curtiembre, pero se dieron un modelo de organización distinto, entonces eso también se los alberga y se empiezan a generar otras también, otras estrategias de organización y de lucha que son más contemporáneas, que quizás en lo que es este vínculo histórico no estaban. Y contame cómo se labura dentro del sindicato con los delegados, ¿cuál es el rol del delegado? ¿cómo trabajan dentro de la fábrica? Nosotros en eso tenemos un secretario de organización que tiene, también pone una forma de trabajar. El delegado gremial trabaja en forma continua y constante en conjunto con el sindicato, no hay una cuestión de división como quizás pasan en otros gremios, de decir, bueno, la comisión interna piensa de una manera y el sindicato piensa de otra. No, acá el secretario de organización está constantemente y los dirigentes del sindicato están constantemente en las fábricas en contacto con el delegado. Y el delegado tiene un rol muy activo dentro de nuestra organización, muy activo en su curtiembre porque es el primero, y esto es el rol que tiene que tener un delegado, o sea, no puede pasar un recibo de sueldo que no conozca al delegado, no puede haber condiciones de trabajo normales, digo, con pautas que tienen que ver si el delegado no sabe. Si hay una máquina que funciona mal o si hay un techo que se llueve sobre una máquina, el delegado tiene que estar al tanto y tiene que hacer los medios para hacer que el patrón también lo modifique. Entonces, y eso, por ejemplo, que parece tan cotidiano de una fábrica, el secretario de organización lo sabe, o sea, no es algo que desconoce. Entonces, ese ida y vuelta es constante, los plenarios con los delegados son constantes, que participen de las actividades del gremio son constantes, que haya grupos de trabajo integrados por dirigentes y delegados es constante, que se hace en otras, por lo menos lo que yo voy viendo es que en otros gremios no se hace de esa manera, y en otros lo tienen muchísimo más aseditado que en nosotros. En el último tiempo estamos viendo que uno levanta una baldosa y aparece un curtidor, ¿no? Porque no solamente está en la actividad gremial, sino también política. Sí, pero siempre fue así, digo, no es de ahora. Bien, por lo menos yo me lo encontré ahora, ¿no? Claro, bueno, muchos nos conocieron ahora, pero ¿qué pasa? Esto es la historia del sindicalismo, los sindicatos chicos parece que no existimos hasta que empieza la emergencia. Cuando están las grandes crisis sociales, los sindicatos chicos son los que están siempre a la cabeza, digo, esto es histórico. Ahora, esto que decís vos, muchos lo dicen y agarren y dicen... Y una de las cuestiones que a veces me cargan compañeros de otros sindicatos, dicen, nada, ustedes parece que son un montón y después no son tantos. Y ahí prima la organización. Bien. O sea, si vos no estás organizado no podés estar en todos lados. Si nosotros nos ves en todos lados, seamos dos, cuarenta, cien o los que fuéramos, es porque estamos organizados y porque esto es una cuestión troncal en nuestro gremio que es que la organización vence al tiempo. Lo que respecto a la organización, está la verticalidad que implica a un sindicato muchas veces, la conducción, pero también la discusión horizontal que se da muchas veces en los plenarios, ¿no? Sí. Porque el delegado viene a ir a la fábrica y si el dirigente no escucha es un problema, ¿no? Bueno, pero eso depende del dirigente que tengas y que hayas elegido vos. O sea, nosotros no nos olvidemos que el delegado es elegido en la fábrica por sus compañeros. Sí. Ahora, a la comisión directiva la eligen todos los trabajadores, en este caso de las distintas cumpleaños. Entonces, es necesario que para que vos tengas una buena conducción, los trabajadores sepan votar. Vos fijate que cuando hablan de burocracia sindical y todo eso, bueno, hay que replantearse cómo votan los trabajadores. Si vos tenés este plebiscito que tienen los delegados cada dos años, o sea, que no lo tienen los diputados, por ejemplo, este plebiscito que tienen cada cuatro años en forma sistemática las comisiones directivas, si vos empezás a analizar las comisiones directivas, siempre hay alguno o que cambia de secretaría o que desaparece del cuerpo de comisión directiva. Entonces, ahí está la vara del trabajador que te evalúa constantemente si sos bueno o mal dirigente. Y en otros ámbitos no pasa. En otros ámbitos vos tenés casos de intendentes, de diputados, de gobernadores, que no se ve esto ahora. La crítica siempre es al mundo sindical. O sea, el bicho malo, parece que el bicho malo histórico, el cuco, parece que somos los sindicatos, parece que somos los dirigentes gremiales. Es como una estereotipación de qué es ser dirigente gremial. El macrismo, Claudia, ¿qué nos podés contar de cómo, bueno, desde el 2015 hasta ahora, están ustedes como sindicatos dando peleas? El proceso que tiene económico en donde la industria no es necesaria para ellos, porque abren las importaciones y traen todo de afuera, este proceso afecta a un sector importante de la población trabajadora. En ese sector importante, que es el sector industrial, nos encontramos nosotros los obreros curtidores, los de la manufactura, los gráficos, digo, un montón de gremios que tienen que ver, la UOM, que tienen que ver con esto. Entonces, cuando vos ya planteás que en el país donde se había empezado a recuperar la economía a través de las industrias, donde vos tenías un sector que se encargaba de lo que se exportaba entre medido para poder generar trabajo, porque eso es lo que generaba, era mano de empleo, de obra acá en Argentina. Entonces, eso es el macrismo, un proceso en donde es un gobierno para ricos, pensado para ricos, por ricos. Y todo ese grueso de la masa trabajadora, del sector industrial y de distintos sectores, digo, porque también afecta, por ejemplo, hasta en su concepto de educación, de trabajador de la educación, cuando plantea que si no te gusta, te vayas a trabajar a otro lugar y hablar de la flexibilización. Entonces, todo esto es lo que trae, primero, el macrismo, ¿no? O sea, bajo el poncho. Ese poncho que no es popular, está claro. Cuando vos agarrás y te planteás en qué me afectó a mí como trabajador curtidor, y ahí tenés que empezar a plantearte por qué, por ejemplo, hoy se generan cooperativas. Porque primero hicieron que la exportación haga que el dueño de las curtiembres no quiera tenerlas acá, o sea, porque es mentira que el trabajador, la carga social de los trabajadores es tan alta que los empresarios no la pueden tener. Porque si no, antes no hubiesen existido. O sea, el problema es... ¿Qué producen acá o no importa? Claro, te traen un cuero que no es de la misma calidad que está acá, de afuera, y para qué querés tener 14 trabajadores, 15, hay curtiembres que son mucho más grandes. La importación y el otro lado, el Ministerio de Trabajo que te juega en contra, ¿no? Sí, bueno, ahí hay que cambiarle el nombre a ese Ministerio de Trabajo. Digo, Ministerio de Trabajo es el que piensa en los trabajadores y el que empieza políticas de trabajo. Ahora, este es un Ministerio de desocupación, porque es lo que quiere generar de desocupación, de precarización y de flexibilización. Y ante esa problemática, Corriente Federal de Trabajadores, ¿no? ¿Se ha plantado una voz con un programa? Bueno, ahí nosotros hacemos una reivindicación, y volvemos a lo que hablábamos quizás al principio del programa, esto de la reivindicación de la dirigencia sindical. ¿Qué tipos de dirigentes son los que están dentro de la Corriente Federal de los Trabajadores y las trabajadoras? ¿Y quiénes no están? Vos fíjate que a la Corriente no le pueden pegar, pero ¿por qué no le pueden pegar? O sea, ¿quién se plantea esto? No hay carpetazo. No hay carpetazo, pero quizás a veces hay que explicar que es un carpetazo. No hay mal manejo de fondo de las obras sociales. Fíjate que el sindicalista más pegado, que bueno, que ahora lo tengan donde quieran, ¿no? Que fue el Momo Venegas, estaba complicado con causas de su obra social, en particular de los remedios que iban para el sector de enfermos oncológicos. Más todo lo que tiene que ver con trabajo esclavo y todo eso. O sea, vos fíjate la concepción que tiene del sindicalismo que quiere el macrismo, es ese, el del Momo Venegas. El que permite el trabajo esclavo, el que permite el trabajo infantil, el que permite la super explotación del ser humano, porque no concibe el ser humano como trabajador, como persona, como articulador de la sociedad. Y la Corriente Federal es otro modelo de sindicalismo. Es un sindicalismo combativo, es un sindicalismo que piensa en función del país y por eso generó los 26 puntos donde, reivindicando los programas históricos del movimiento obrero, plantea un modelo de país. O sea, porque no es más ni menos que un plan estratégico de lo que queremos los trabajadores para el país. Y ahí no vamos a tener, digo, con este contexto económico, no vamos a tener una solución para los trabajadores, sin un gobierno que piense para los trabajadores. O sin un gobierno de los trabajadores, me gusta decir más. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a articular. Y me parece que este es el pensamiento de la Corriente y tiene que ver con reivindicar nuestra herramienta de lucha de donde estamos, que es dentro del marco de la CGT. O sea, nuestra herramienta de lucha sigue siendo la CGT. Lo que pasa es que somos una voz crítica dentro de la CGT. No somos un actor distinto. Es importante. Cuando muchos planteaban la ruptura, la Corriente ratificó la unidad. Bueno, pero acá tiene que ver también con la construcción y la visión de los dirigentes. Yo estoy, voy a decir una palabra que me parece que tiene que ver con la mística militante, que es enamorada de los dirigentes que están en la Corriente Federal de los trabajadores y trabajadoras. Porque primero tienen una mística histórica, pero aparte tienen una conducta ética, o sea, de sus trabajadores. Son secretarios generales que vos los ves con sus trabajadores. O sea, que no se esconden, que no han tenido que salir corriendo de un acto para esconderse en otro gremio. Y esto habla no solo de lo que se escribió con la pluma de todos, que es este programa que va a tener una modificación en breve. Va a haber un nuevo punto. Pero no solo con eso, sino también con las acciones que los va llevando en forma concreta a llevarlos a cabo. Digo, en la calle vos fijate quiénes estuvieron. O sea, ¿y por qué no nos vamos de la CGT? Porque creemos que esa es la casa de los trabajadores. Diputar la herramienta, ¿no? Totalmente. Ahora bien, hablás desde un sindicato con una conducción directiva muy joven, los curtidores, y por otro lado también hablás desde mujeres sindicalistas. Sí, bueno, curtidores tiene... Hay algo que decir el general Perón y hablaba del trasvasamiento generacional. Eso se cumple en el sindicato de obreros curtidores. Si vos empezás a ver, nosotros tenemos secretarios de 27 años, de 32 años, y quizás uno pensaba que para ser secretario de un sindicato tenías que pelar más que canas y más que arrugas. Y vos ves un cúmulo de pibes que cumplen rol de conducción, que no son llenadores de lugares, y esto tiene que ver con el recambio generacional. Y entendiendo que este recambio se puede generar porque tenés un dirigente que está a la altura de esto. Que abre el juego, ¿no? Si Walter Correa no existiría en el sindicato de obreros curtidores, seguramente este recambio generacional no existiría. ¿Y mujeres sindicalistas? Porque vienen planteando, creo, un buen debate hacia el conjunto, por ejemplo, del progresismo, de cuál es el rol de los sindicatos. Bueno, desde mujeres sindicalistas lo primero que nosotros empezamos a plantear es que la cuestión de género es transversal, no es un corralito en la Secretaría de la Mujer. O sea, que vamos más allá. Tenemos que empezar a hablar de otras cuestiones. Entonces, cuando vos te planteás desde mujeres sindicalistas, nosotras nos reivindicamos como trabajadoras. O sea, nos reivindicamos con el rol de la organización sindical. O sea, acá no hay claros oscuros. ¿Sos o no sos? Entonces, si sos trabajadora organizada y sos sindicalista, llámate de esa manera. Vos fíjate que después de nosotros construir el encuentro de trabajadoras, o sea, de mujeres sindicalistas, empezaron muchas compañeras a llamarse mujeres sindicalistas y empezaron a aparecer en distintas provincias intersindicales de mujeres trabajadoras. Y esto también tiene que ver con un modelo de conducción. Digo, el feminismo cuando habla, habla de la voz compartida entre todas. No habla del unicato de una sola voz. Y me parece que esto también es en contrapunta de lo que piensa la Secretaría de Igualdad de Oportunidades de la CGT. Por eso nosotras seguimos disputando también ese espacio. Bien. Claudio Lázaro, por último. Si tenés que hablarle a un pibe, a una piba, que en la esquina, como hacía Domingo Blajaquis, ¿cómo le dirías? Si sumate al sindicato, sumate a militar. Bueno, a mí me parece que al joven, y también quizás al más grande, que todavía no se anima a sindicalizarse, cuando vos hablas del sindicato, como primera cuestión, tenés que ver que el sindicato es el que defiende. No solo el salario pensado como el recibo de sueldo. Cuando hablamos de salario, hablamos del plato de comida que llega a tu hogar. Hablamos de que vos te puedas comprar una bicicleta, una moto, un auto. Digo, esto que te da la mejor performance salarial, hace de que vos empieces a tener que tener una visión positiva sobre el sindicalismo. Si vos pensás en tus vacaciones, tenés que pensar también en el sindicato como primera cuestión, como trabajador. Porque seguramente, si el sindicato está bien organizado, tenés un hotel propio o un hotel conveniado con otro sindicato que te va a salir más barato. Y así vos vas a ir pensando cada cuestión y vas a ver que el círculo de tu vida como trabajador va a la mano del sindicato. Y ahí es cuando planteás, bueno, vos podés tener compañeros que quizás no se sumen orgánicamente a la militancia gremial. Pero tenés que tenerlos convencidos para que en las fábricas, cuando vos tenés que agarrar y plantear un conflicto que no se puede solucionar, que te apoyen. Entonces, esto vos tenés que siempre transparentar por qué vamos. O sea, nosotros no vamos solamente por una cuestión salarial, hablar con el trabajador. Y hoy hay un montón de cuestiones que vienen dándose en el crecimiento del desempleo que genera miedo a los trabajadores, por ejemplo, con las violencias que sufren los trabajadores dentro quizás de las fábricas. O sea, con estas violencias que pensamos que no existen, que uno no las visualiza, pero que en realidad hay muchas cuestiones que vos las soportás en el lugar porque decís, no, bueno, en este contexto económico del macrismo, me tengo que bancar, viste, que quizás me peguen un grito. No, no te lo tenés que bancar. Para eso también hay nuevas herramientas que se fueron implementando en donde el delegado tiene que estar cercano a ese trabajador y saber que tiene derechos ante esas situaciones. O sea, me parece que tiene que ver con eso. Me parece que también el hacer cotidiano hace de que vos te puedas sumar. Y si se da en la militancia, digo, uno, o sea, yo soy militante de los 14 años, entonces a mí yo no consigo mi vida si no estoy militando. Me puedo haber equivocado un montón de veces porque uno se manda algunas cuestiones que sé, que quizás vos decís, bueno, me desvié de lo que realmente pensaba o acá actúe mal. Y ahí es donde uno valora a los conductores que tiene. O sea, cuando uno no solo es militante, sino valora al conductor que tiene y logra que ese conductor, si te habla en un plenario o vos lo escuchás en un programa de televisión, ¿te llega? Toda esa mística militante es maravillosa. El saber que vos te levantás a las 7 de la mañana y que quizás llamás, en mi caso yo tengo hijos adolescentes, entonces me es más fácil, ¿viste? Tiene 16 años uno y 18 el otro. Entonces le digo, bueno, la democracia llegó a casa, hoy te toca lavar los platos y cocinar. Está muy bien. Entonces, en esa cuestión a mí quizás hoy me es más fácil, pero también cuando ellos eran bebés, yo me iba con el Moisés a trabajar, a las cuestiones de la militancia, o sea, me era normal. Pero me parece que tiene que ver eso, con enamorarse. Para militar hay que estar enamorado. Es como cuando conseguís tu novio, en vez de que estás de novio un tiempo y andás con Alvaro Ramón. Bueno, militar es eso, es enamorarse. Enamorarse es un proyecto. En este caso, a mí me enamora la organización por cómo es. Muy completo. Muchas gracias, compañera. De nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!